Despierta Santo Domingo, despierta con CDN, bienvenida Yulisa Llanes y Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan en este día ordinario, pero no tanto. Hoy es un día de acción de gracias y aunque todos los días son para dar gracias a Dios para aquellos que creen en Él, pues la tradición, sobre todo la tradición occidental, norteamericana, anglosajona, ha querido que el cuarto jueves de cada mes de noviembre sea dedicado, por razones históricas, a darle gracias a Dios concretamente. Los peregrinos del Mary Prower, pues se la vieron difícil en los primeros días de la colonización y tuvieron la ayuda de una tribu ahí nativa y quisieron agradecer con ello. Y de ese día, y sobre todo a raíz de la declaración oficial, de celebración oficial por parte del presidente Lincoln, en plena guerra civil, todos los jueves, cuartos de cada mes de noviembre, es un día de acción de gracias en los Estados Unidos, luego en Canadá también y en otros países del continente que han asumido eso como una práctica que para algunos puede ser un cuestionamiento a la identidad nacional, pero para otros también pudiera ser simplemente una ocasión de celebrar. Y en un mundo que cada vez, y de agradecer, porque siempre tenemos que agradecer, porque las bondades que el Señor derrama sobre nosotros merecen que sean agradecidas todos los días, a pesar de todas las noticias con las que tenemos que librar en la mañana. Así que si usted es de lo que va a comerse su pavo hoy, pues cómase. Y si no es de lo que no lo va a hacer en su casa, agénciese, ojosee, como dicen en los barrios, una invitación en algún lugar, que por cierto yo no tengo, estoy abierto a ella. Pero además, además hay que notar que en un mundo globalizado como este, la transculturación es un fenómeno consustancial a las migraciones y a los movimientos de flujo de seres humanos. Si nos congratulamos, si celebramos que el mundo entero hoy baila bachata, si celebramos que el mundo entero hoy baila merengue, que son ritmos meramente dominicanos, entonces no podemos sentirnos mal porque también la acostumbran de otros, se celebren aquí. Y bueno, también hay que dar gracias el día de hoy, porque es la primera 24 horas de ejecución del Plan de Paz en el sur del Líbano. Y usted dirá, ¿y a qué viene el cuento esto? Bueno, yo pensando esta mañana, imagínese que usted de repente le diga, te tienes que ir de tu casa con los puestos porque vas a bombardear en media hora. Eso ha pasado en el Líbano todo el tiempo y tiene un año pasando. Personas que han vuelto a su casa. Y tanto también israelíes que viven en la frontera en el sur del Líbano. Es una buena noticia para Medio Oriente que en definitiva, las personas puedan darse una oportunidad de construir, o por lo menos de sentar base en estos 60 días, para ver si habrá o no un paso siguiente una vez llegue Donald Trump. Y lo que pasa ya, a pesar de la distancia, se repercute aquí por el precio del petróleo, por la estabilidad geopolítica y por otras variables. Ya en el plano local, porque hoy es un jueves de acción de gracia, estaba comentando con Yanés y fuera de cámara, como que vamos a sintonizarnos en buenas noticias. Y qué buena noticia la del Banco Central de ayer, con la liberación del encaje de los 35 mil millones de pesos, equivalente a un 1.75% del encaje legal, para que los bancos comerciales puedan utilizarlo como facilidades crediticias, de las cuales 14 mil van a estar dedicadas a préstamo de viviendas de bajo costo. Pero adicional a eso, el banco señaló que también estaría no renovando, o sea, permitiendo la redención de las letras y notas del Banco Central, que tienen bancos comerciales con él, equivalente a 140 mil millones de pesos. Lo que significa, palabras más, palabras menos, que en los próximos meses estarían reinyectándose en el sistema financiero aproximadamente 175 mil millones de pesos. Y si eso a usted se lo suma, a lo de la regalía, el doble sueldo, la brisita navideña que está soplando en San Carlos el día de ayer, en Santiago también con la vicepresidenta y en San Carlos con el presidente, todo augura que el gobierno y sobre todo la autoridad monetaria está tratando de establecer mecanismos que permitan una dinamización de la economía sobre la base de forzar la baja de las tasas crediticias. Otra buena noticia, sobre todo a pesar de lo simple, es el proyecto de ley que depositó el senador Alexis Victoria Ayeb en el Senado para decirle a sus colegas del Senado y de la Cámara Baja que, caramba, que en vez de dos deshonoraciones, sean una, y que en vez de ser dos deshonoraciones ilimitadas para el vehículo que usted quiera, recordemos que hay 499 vehículos de alta gama importados al país en los últimos cuatro años y medio, bueno, pues que ahora sea una importación con exoneración y con un tope máximo de 200 mil dólares. Bueno, y algo es algo, es un buen mensaje que podría mandar el Congreso a la sociedad, sobre todo de los sacrificios que hay que hacer en tiempos de reforma fiscal que están truncadas, pero sin embargo los desafíos presupuestarios siguen ahí. Otra buena noticia, pequeña, pero que para un sector es muy importante, es la asunción al día de ayer de la indicación geográfica cacao dominicano, que podamos tener un sello, una denominación de origen, que certifique que el cacao que sale de aquí no le van a dar vuelta y lo van a truquear en otra barra de chocolate y lo van a mezclar con otro cacao procedente de otros países del mundo, sino que es cacao netamente dominicano, como el tabaco es cubano, como el vino de Burdeo es francés o el de, ¿cómo se llama esta región de España? O el de Argentina. O el de Argentina, la Malbec, esa denominación de origen es muy importante para poder dignificar a los productores, elevar la calidad y sobre todo buscar precios altos. Muchas buenas noticias también el día de hoy que estaremos comentando. Patricia Aguilera, representante comercial de la Embajada Norteamericana, el día de ayer en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Señores, en los últimos 20 años de ejecución del TLC, la economía dominicana ha crecido tres veces su tamaño. No solamente tres veces a nivel de Producto Interno Bruto, sino también de ingresos per cápita. En los últimos 10 años hemos recibido de Estados Unidos más de 10.800 millones de dólares en inversión extranjera directa. Definitivamente que el comercio sobre la base de la igualdad de oportunidades, de equidad y de regla de juego clara, ayuda a las partes que están envueltas de él. Qué buena noticia para eso. Y bueno, esas son de las cosas que tenemos que dar. Gracias el día de hoy, compañeros. Muchas gracias. ¿Qué dar? Bueno, a propósito de Patricia, diré, es la cuarta vez que no asiste un embajador a la Cámara Americana de Comercio el día previo a Acción de Gracia. Recuérdense eso, la última vez fue en el 20. Entonces, 21, 22, 23 y ahora 24. Lo que va es la encargada o el encargado de negocio. Claro que es la máxima figura de la embajada, pero no tiene sin embajador. Ahí en la Cámara Americana, nuestros amigos empresarios. Yo creo que el año que viene, sí, para esta fecha, va a haber un representante del gobierno de Trump. No solo porque tiene mayoría en el Senado, porque los demócratas la tienen ahora. Y no se han dignado en enviarnos un embajador. Nosotros tan contentos que estamos por Acción de Gracia. Yo coincido contigo. Lo único que no debemos es asonarlo tanto, Federico. A mí me están retragando un decreto del Consejo de Estado de septiembre del 62. Pero que no habla de la tradición de Estados Unidos, Canadá y otros países. Si no, de rendir culto a Dios. Que este es un pueblo religioso y por eso debemos celebrar. Dijo Bonnelli. Sello Gaber. Nicolás Pichardo. Donald Rick Cabral. Monseñor Eliseo Pérez Tánchez. A mí a Mateo. Invero Barrera. A Caminero. No sé si se me queda uno de aquel Consejo de Estado. Un parche histórico mal pegado ahí para esa transición después de la muerte de Trujillo. Pero bien, la Acción de Gracia, que va a ser el día de mayor movilidad, de mayor tránsito en la historia. Se espera, no se espera, no. Se están movilizando cerca de 80 millones de personas en Estados Unidos. Eso es un récord. Como es un récord también lo que dice David Collado. De que han llegado 9 millones y pico de visitantes. Ya eso se quedó claro. Yo veo todavía que insiste y que en turistas. Cuando se anunció hoy que los 10 millones de turistas, ese mismo día, el presidente de la Organización Mundial del Turismo, mandó una felicitación a República Dominicana por haber llegado a 10 millones de visitantes. Porque ahí están metiendo los cruceristas. Incluso en los datos de ayer de David Collado, hay 719 mil visitantes que realmente califican como turistas. y 165 mil 680 que son cruceristas. No califican como turistas porque deben pernoctar según las normas y las reglas. El crucerista se demonta, compra una chuchería, principalmente artesanía, y vuelve y se van. Por eso son visitantes. Por eso es un gran logro. Está un poco corto David, porque si tiene a octubre 9 millones 82 mil, y él quiere llegar a 11.5, va a tener que pisar el acelerador para meter un promedio en noviembre y diciembre de más de 900 mil visitantes, turistas. Lo del Banco Central está muy bien planteado por ti, Federico, aunque estás muy técnico tú. 35 mil del encaje legal. Pero hay 140 mil, que es una redención, me parece un nombre como medio cristiano. Sí, de que redención. Es redimir una cosa... Como otra palabra, no renovarla. Sí, sí, no renovarla. ¿Está bien eso? Como el marueto. O sea, 140 mil millones había que pagarle ahora al Banco Central. Entre el 1 y el 3 de diciembre, incluso que los empresarios estaban teniendo problemas para recoger todo ese dinero, que corresponden al último trimestre. Entonces, dice la Junta Monetaria, está bien, señor empresario, no me pague ahora. Quédate con ello e inviértelo. Entonces, ahí hay 140 mil más 35 mil, son 175 mil millones. Una inyección que cortisona a la economía dominicana, que en el contexto que dice Federico, es muchísimo cuarto en diciembre. O sea, no me pague. Así debieran hacer todos los prestamistas. Que aprendan de la Junta Monetaria, los prestamistas de los agios, lo que le deben ahora, que quieren quitarle el doble suelo, y lo digan, vamos a hacer una redención, como dicen. No me pague, quédate con ellos. Además, damos los intereses y hablamos. Sigue prestado. Pero se va a dinamizar mucho la economía, que yo no entiendo, porque dice la Junta Monetaria que eso es porque la inflación está controlada, porque la tasa de política monetaria fue efectiva bajarla. Entonces, que estamos tan bien, que no necesitamos ese dinero, vamos a inyectarlo. Pero uno lo lee como al revés. ¿Cómo que estamos tan bien? Entonces, necesitamos como empujar. Yo creo que ahí hay que aclarar alguna cosa. Los buenos días en este jueves 28, en que el gobierno está en modo navideño, como se dice. Así es. Fiesta y mañana, gallo, mientras el Banco Central y las autoridades monetarias están tirando números, y sacando, y encajando, y aguanta para que la cosa no se salga de control, el gobierno dice, tú estás mejor que Lola. ¿No es así, no? Buenos días. Buenos días, don Nelson, Federico, Yulisa, y cada uno de ustedes, que nos sintonicen desde sus hogares y las distintas plataformas por las que pueden entrar en contacto con nosotros en Despierta con CDN. Hoy, según la ley 6038, es Día de Acción de Gracia y Oración aquí en la República Dominicana, y ha sido un aporte del doctor Jorge Subero Viza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que se ha encargado de recordar que el Día de Acción de Gracia aquí está instituido por ley. Así que, gracias por esta información que se conoce, pero hay que refrescarla, porque muchísimas veces se trata de malinterpretar a la gente que se ha sumado a la celebración del Día de Acción de Gracia, que es una tradición norteamericana, pero es importante hacerlo. Y aquí tiene una connotación especial, porque es Día de Acción de Gracia y oración. Hay que dar gracias a Dios todos los días por la oportunidad que nos da de un nuevo amanecer, de iniciar la jornada laboral junto a ustedes y de continuar con la vida de todas las bendiciones que nos da. Entonces, hay que dedicarle un día a él, agradecerle. Y hacerlo en oración también es mucho mejor. Pero hay muchas noticias. Hoy estamos en positivo, un Día de Acción de Gracia y oración. El presidente Luis Abinader tiene un discurso bastante optimista en el marco del inicio de la Navidad, con la entrega del bono navideño, y toda la narrativa y las acciones del gobierno están encaminadas a eso. A concluir el año en alta, con una actitud positiva y de arrancarlo igual, porque el hecho de que el Banco Central haya anunciado la inyección de 175 mil millones de pesos a la economía a final de año, es decir, que el año que viene va a comenzar con una economía bastante dinamizada. De esa cantidad de recursos que se van a inyectar, vale resaltar los del encaje legal, que son más de 35 mil millones para el sector de la vivienda, a una tasa de interés máxima de 10%. Y esta observación es muy válida en el sentido de las metas del gobierno que fueron dadas a conocer en el Consejo de Gobierno, porque hay una de esas metas que es para responder a las necesidades de vivienda que hay. Entonces, el gobierno, si hay esta cantidad de recursos orientados al sector de la construcción y financiamiento de vivienda, entonces se nota que hay un plan en este sentido que viene respaldado por medidas concretas para llevarlo a cabo. Pero siguiendo con las noticias positivas, además del incendio del arbolito, ayer en el marco del almuerzo de Acción de Gracia de la Cámara Americana de Comercio, la Dirección General de Aduanas fue reconocida en la persona de todo el personal, por supuesto, pero de su director Eduardo Sanz Lobatón, que se reconocieron allí los avances que ha tenido en los 20 años del Derecafta y sobre todo por las acciones que ha venido implementando esa institución para caminar hacia un hub logístico. Eso fue ayer puesto también en escena. Entonces, es un paquete de acciones y medidas que hoy, aunque hay siempre noticias negativas, no hay forma de comenzar que no sea así, hablando de todo lo bueno. Hay un ambiente positivo y vamos a celebrarlo. Buenos días. Bueno, buenos días compañeros. Se han hecho un resumen, digamos que amplio, de cómo está el país para el día de hoy. Hoy, Nelson Federico, Yanessi, en 1966 en la reforma de Balaguer se aprobó la reelección presidencial. Ya se había estrujado una reforma constitucional alguna 30 veces anterior a eso, pero, y de ahí para acá, 10 veces más, porque ya estamos en la 40, pero fue en aquel momento, digamos que simbólico, que Balaguer hiciera una modificación constitucional para después decir que él cumpliría y haría cumplir la constitución, porque como estaba antes que eso, sin la reelección presidencial parece que no se podía cumplir. Y de ahí para acá, ustedes saben todo lo que ha pasado. Hay una efeméride importante para el día de hoy. En 2010 se dio aquella filtración de los Wikileaks. ¿Recuerden? Los 251.287 documentos secretos diplomáticos que se consideraban de alta confidencialidad y que fueron liberados. Por eso se llevaron a Julian Assange 20 años, 10 años, 10, 14 años Julian Assange, preso que si entre la embajada de Ecuador, que si entre otras embajadas, si en Reino Unido, si no, bueno, pues, todo ese lío duró 14 años y fue este año que vio Julian Assange, pues, empezar a ver la luz del día sin muchas más amenazas. Un día como hoy, en 2010, se dio esa filtración y el mundo no fue el mismo desde entonces. Hay imágenes del gabinete de Trump que está, se informó ayer, recibiendo amenazas. Digamos que advertencias de bomba le están diciendo, que lo están aconsejando por la buena. No aceptar las posiciones en los gabinetes porque van a ser objetos de atentados. El FBI investiga ya las amenazas de las que están siendo objeto, digamos que los primeros designados para ser gabinete del nuevo gobierno del presidente Donald Trump y pareciera que hay una sensibilidad anormal por ese gobierno. Bueno, estaba viendo unos videos de la seguridad de la casa de la Florida del presidente Donald Trump y la han triplicado. Tiene robots, perros que no son perros, o sea, perros mecánicos, robots y una seguridad marítima porque se teme que haya un atentado en la casa, en la residencia del presidente Donald Trump o donde de manera permanente está su familia, la próxima primera dama. Pareciera que van o que tendremos que ver una toma de posesión, unos días de gobierno iniciales más activos que nunca y que hasta los funcionarios o próximos funcionarios de ese gobierno van a tener que considerar realmente si van a recibir o no una amenaza. Ayer Netanyahu, presidente o primer ministro de Israel, hizo una advertencia interesante a Mas, Gaza, Israel, porque los representantes de Mas empezaron a celebrar aquel acuerdo que se dio con la intervención de la Unión Europea y Estados Unidos de dar un compás de espera, digamos que una tregua de 60 días para empezar a hablar del desmonte de la guerra de Mas, Israel, Franja de Gaza y los ejecutivos de esta facción de Mas empezaron a levantar pancartas y fotos de sus mártires, digamos que caídos en medio de este escalamiento bélico y hicieron lo que para nosotros es una rueda de prensa el equivalente para ellos para decir que habían vencido a Israel y que este cese al fuego de 60 días no era más que el triunfo que había tenido esa facción de Mas sobre las fuerzas armadas o el ejército israelí. Esto no cayó muy bien en Israel y Netanyahu ha dicho al final de la tarde de ayer que advierte a Gaza, Israel, a Mas y a todo lo que ellos representen que esto podría, esta tregua con Esbolá y a Mas y todos ellos tiene que tomarse como lo que es una tregua y que de lo contrario entonces Israel va a reciar con más fuerza o sea que si esos 60 días no se dan como se han planificado pues podrían no ser 60 días y el tiempo de paz disminuirse. La cosa no está digamos que de lo más bien por ahí pero sin duda que las amenazas de las decisiones políticas de Trump han sido clave para el cese al fuego de los 60 días que acuerda Israel con el Líbano aunque Netanyahu pareciera que no está totalmente convencido y que no se va a dejar sacar la lengua que es lo que le está haciendo digamos que Israel. En República Dominicana digamos que necesitamos una tregua política ayer inició la Navidad, los bonos navideños, el encendido del árbol y el encaje legal del Banco Central y la gente en República Dominicana entiende la Navidad con dinero pero hay una relación directa para los dominicanos entre dinero, apoyo económico, encendido de arbolito y Navidad y parece que ayer fue el día en el que todo eso coincidió y el clima que está ayudando bastante en este momento la temperatura está en 23 grados el dominicano asocia todas estas cosas y en el día de ayer 27 de noviembre digamos que hubo una combinación perfecta de todo ello veremos si tenemos tregua y qué pasa en lo adelante empiezan a sacar sus bufanditas como nosotras aquí porque parece que al menos en la mañana al menos en la mañana uno va a tener una relativa paz climática veremos qué dice Jim Suriel en algunos momentos ahora vamos a pasar balance a cómo amanece el país tras el Caribe, la mirada del Caribe y de cdn.com.deo Karelin adelante, buenos días muchísimas gracias, buenos días vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe y pues con el Banco Central de la República Dominicana que garantiza liquidez adicional por 175 mil millones de pesos con lo que busca impulsar el crédito y dinamizar la economía en otro tema el gobierno se pone en modo navideño con el encendido del arbolito en el Palacio Nacional donde anunció fiestas y entrega de bonos este jueves abordamos también el planteamiento de Educa sobre aplicar neurociencia en la enseñanza además tenemos el planteamiento del Intran quien aboga a establecer horas de entrada distintas para los sectores público y privado un horario dividido para disminuir así los tapones en la contraportada hablamos de deportes y de baloncesto masculino el equipo masculino dominicano derrotó 21 por 10 a su similar en Panamá en el primer partido de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.bo donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo como esta de senadores que dicen que la propuesta de protección de datos debe ser analizada con cuidado también en el Senado fue aprobada la ley que regula la contratación de prospectos de béisbol y cerramos en México con la presidenta Claudia Shevan que niega estar de acuerdo con el cierre de la frontera anunciado por Donald Trump les invitamos que accedan siempre a cdn.com.do además que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento bien vamos al clima interesante en estos días y en el fin de semana en que comenzará diciembre se está hablando de precipitaciones dispersas pero esas precipitaciones dispersas provocaron un caos horrible tremendo ayer en el tránsito capitaleño ¡ay señores! la calidad de vida de uno vamos a ver cómo nos tratará el clima para hoy jueves y mañana viernes Jim Suriel muchísimas gracias, muy buenos días todavía persiste la influencia de la vaguada en la región del Caribe Central aunque ha empezado a debilitarse es por eso que hemos tenido periodos lluviosos y también de nubosidad en gran parte del territorio nacional para hoy y también para mañana podrían disminuir tanto en intensidad como en frecuencia los aguaceros en gran parte del territorio nacional pero mucha atención porque los remanentes de este sistema atmosférico seguirán aportando lluvias entre moderadas y fuertes en diferentes zonas del territorio nacional hay una baja presión en desarrollo lo ha hecho en las últimas 24 horas al sur de Jamaica pero este fenómeno que se moverá hacia Centroamérica no presenta señales de desarrollo ciclónico por lo tanto no hay amenaza de estos fenómenos meteorológicos en la región del Caribe tampoco para República Dominicana faltan dos días para despedir esta temporada ciclónica 2024 y por el momento no hay ningún fenómeno que amenace con convertirse en depresión, en tormenta o en huracán pero veremos como esta misma nubosidad seguirá en las próximas 24 horas además de que tendremos la cercanía de una nueva vaguada por aguas del Mar Caribe y el tránsito de este frente frío por el norte de la región caribeña así que tendremos las próximas noches y madrugadas las temperaturas muy frescas a nivel nacional estas han sido las informaciones meteorológicas 7.34 minutos estamos de regreso en Despierta con CDN para entrar en contacto con nuestra gente de Facebook Live y leer los comentarios que siempre nos dejan todos ustedes aquí Delio Samuel Marmolejo buenos días, buenos días para ti y si te come tu pavito hoy no hace nada no le hagas caso a los que critican José Aponte, buenos días saludos desde Navarrete dice José Aponte tiene un comentario bien interesante aquí después que Trump asuma el poder de los Estados Unidos tendremos embajador estadounidense de verdad fue mejor que los demócratas usted le está diciendo ahí un calificativo a los demócratas que yo no voy a leer usted sabe que no es posible ser así nos enviaron, no nos enviaron a ninguno el último embajador de los demócratas ya sabemos cual fue el mensaje que nos quisieron enviar a nuestra nación la imposición a sus aberraciones gracias a Dios porque nos ha guardado bueno, está bien ahí pero a veces hay que cuidar el lenguaje Dagoberto de León buenos días y bendiciones bendiciones para ti también José Roberto Ventura Yulisa Céspedes Llanes y Espinal dos grandes bendiciones para las dos ay gracias Roberto son bienvenidas todos los días todos los días en Victoria Peralta un abrazo desde Santiago para ese gran equipo ay gracias Jacqueline Pérez buenos días y bendiciones para todos desde Atomayor mi gente del Este Héctor Franco vamos a ver Héctor que lee primero buenos días buenos días somos signatarios de un acuerdo mediante la ley del 1962 para celebrar el día de acción de gracias así es Héctor aquí lo convierte en el tal San Guibin supieron sacárselos deberíamos sacar nuestra bandera porque nuestra para favorecer nuestra dominicanidad feliz jueves feliz jueves para ti Héctor está muy bien tu comentario Alejandro Ramírez buenos días Yulisa, Yanés Federico, Nelson gracias buenos días para ti y los tuyos en la República Dominicana también se celebra el día de acción de gracias porque un señor estuvo en los 12 años el presidente Balaguer y lo implementó por la ley un abrazo desde Suiza bueno ahí dice que no fue así fue en el Consejo de Estado un gobierno de facto ahí muchísima gente pero una transición pero que no tiene nada que ver con San Guibin eso pero todo eso fue bueno pero tú no puedes interpretar es un decreto que dice que este es un pueblo cristiano eso fue en el contexto de que hay una elección de oración pero que no tiene nada que ver con la oración en el enfoque no, el enfoque no es el mismo no, que no tiene nada que ver con eso pero coinciden y nosotros le agregamos un pavo haga lo que usted quiera muslo no muslo no pues chuga no porque ella ella se va con su pavo y me lo va me lo va a traer bueno vamos a saludar a Cristian Segura Andy Heredia Rodríguez Sandy Rodríguez Johnny Díaz y a todos los que nos han contactado con sus comentarios siempre interesantes a través de Facebook Live vámonos con las noticias más de 100 agentes antinarcóticos y unidades caninas de la DNCD reforzarán las operaciones de interdicción en contra del narcotráfico y otros delitos en las principales terminales aéreas y portuarias del país debido al gran flujo de pasajeros y mercancías que se espera para la época de Navidad se incrementa cada año para la misma fecha la DNCD ha dispuesto a reforzar la vigilancia en el aeropuerto internacional de Punta Cana las Américas la Romana el Cibao y Puerto Plata así como en los puertos de Caucedo Jaina Oriental y Monte Cristi ya lo saben así que si el que piensa traer su cosa rara en la maleta o mandarla que lo deje para enero exacto o que vaya a ver que va a hacer cuando la DNCD y ese grupo de perros o sea de las mascotas los perros que usa la DNCD entrenados más los agentes que hay que hacer la diferencia encuentren detecten la mayor parte de lo que se envían dice Nelson siempre que es el 10% pero el 10% es mucho entonces de lo que se está atrapando si se está pasando muchas cosas aquí y la comisión del fentanilo en que tal tu que le das seguimiento a eso que nos nombraron encargados nosotros no hay no ha habido una resolución todavía de esa comisión del fentanilo con esa declaración del postulado secretario de salud de los Estados Unidos Robert Kere de ayer diciendo que la heroína lo ayudó a estudiar y lo convirtió en un buen enfiante uno no sabe ni que decir yo me imagino la cara de Trump cuando yo eso a lo mejor está de acuerdo Trump no toma ni alcohol no Trump no toma alcohol está en contra de todas las drogas no consume nada con alcohol pero me parecería tú Federico yo quería tomar esa dominión de esas revelaciones que ha hecho Julissa sobre el no toma alcohol mira entre cosas que no se entienden está el asunto este de Alexis Medina que ayer le tocó como declarar yo vi que le tienen congelado 13 millones de dólares en una cuenta ¿cuánto dinero? en este caso no sé si este mismo antipulpo que le llaman que llevaban por saco los cuartos al banco de reservas y los sacaban ¿eso no era el caso de la hacienda? de la gente lo que yo lo que quiero decir cosas que no se entienden estos miles y miles y miles de millones y tú para sacar de tu cuenta un par de miles tienes que firmar muchísimos papeles y el caso este daba lo que se llama de España que forman todos usted sabe la brega que da aquí formalizar un mentorrillo y los papeles que hay que dar entonces la gente dice ¿cómo que 14 empresas instalaron aquí para blanquear? pero a donde quiero que ir cosa que no se entiende es como Alexis Medina y su combo movilizaban tanto dinero a nivel de instituciones bancarias tienen cuenta tan voluminosa como esa una congelada de 13 millones de dólares una sola una sola cuenta congelada entonces uno no se explica así como no entendemos nosotros el asunto este de la droga si es que pasa mucho o agarra o agarra más pero vamos a ver este reporte de Karen Lucas porque realmente ha pasado tanto tiempo que a uno se le ha olvidado este tipo de casos y de expedientes pero ya creo que están en un tramo que podían avanzar más Karen cuando traigan a una persona a hablar aquí de algo que primero le instruyan en su defensa material Alexis Medina afirmó ante el segundo tribunal colegiado del distrito nacional que las acusaciones de desfalco que pesan en su contra tienen motivaciones políticas revisen las auditorías señores ni siquiera la suma concuerda dicen que faltan 5 artículos que cada uno cuesta 100 son mil pesos ellos ponen que cuesta 50 mil a lo loco y así están todas todas porque y sin firma de quien las hizo porque esto es un caso político el empresario acusó a la cámara de cuentas de alterar los resultados de las auditorías realizadas a sus empresas y confabularse con el ministerio público no para hacer justicia sino con el fin de lograr condenas con pruebas que calificó como falsas el ministerio público en ningún momento tiene justicia con lo que estamos acá sentados el ministerio público está buscando una condena pero no basada en lo que ellos mismos contactaron sino en lo que ellos se inventan con el apoyo de la cámara de cuentas medina admitió ante las magistradas claribel nivar giselle soto y clara sobeida castillo que era proveedor del estado esto pese a que la ley se lo prohibía en su condición de hermano del presidente de ese entonces danilo medina como el director de la cámara de cuentas desde su inicio inclusive hay muchísimos tweets de él mismo diciendo que este grupo tenía que caer preso y mi persona él diciendo me imagino que eso obedeció a ese grupo de gente que fue a hacer las auditorías y ni siquiera sumaron las cosas que ponen yo tengo varios ejemplos que el día que me toque ponerlo cosas que suman 700 mil pesos a ellos le da 8 millones Alexis Medina hizo estos señalamientos tras escuchar el testimonio del aperito de la cámara de cuentas Stairi Pérez López quien declaró que su empresa Domerical Supply vendió al estado equipos médicos con una sobrevaloración que ascendió a más de 500 millones de pesos el juicio contra los imputados en el caso Antipulpo continuará este jueves 28 de noviembre cuando se tiene previsto que la fiscalía continúe con la incorporación de pruebas documentales y testimoniales Queren Lucas CDN Los casos son tan escandalosos que uno podría decir sin comentario yo creo que a la familia Medina Sánchez se le fue el poder a la cabeza dependientemente de la estima la diferencia bueno se le fue el poder al bolsillo también y a la cabeza pero yo comencé el comentario con eso él dice que hay 13 millones de dólares en una cuenta que no tienen que ver con estos expedientes que si no están ahí que se lo decongelen 13 milloncitos de dólares de dólares de dólares pero ni modo ahí decía que tiene unos terrenos la venta el doctor Alexis Medina venta de equipo médico también donde se movía el dinero había como un detector así y para allá era de todo si había que vender papel él vendía papel si había que vender medicamento vendía medicamento si había que vender equipo él vendía equipo lo que sea lo curioso es que él apele a la vieja confiable persecución política pero que señor usted ni político bueno las únicas actividades políticas que fueron de corte electoral y ahí está en la imagen le dicen mucho en términos de voluptuosidad de lo que es la política partidaria dentro del contexto de una elección o dicen mucho de la degradación de la política que comenzó en esos momentos y se mantiene todavía desde luego de conceptualizar a propósito del maestro líder y guía conceptualizar la política ¿y quién es? como maestro líder y guía conceptualizar la política como una como un instrumento no para construir bienestar social y construir bienestar para la ciudadanía sino para acumular pura y simplemente pero bueno qué bueno qué bueno que estamos en un estado de derecho que ahí en un tribunal Alexis Medina imputado podrá demostrar su inocencia porque que la tiene hasta que no tenga una sentencia en contrario pero pero 5 mil millones de pesos y una cuentecita con 13 millones de dólares con una chilata como si fuera arropiloneado en Trujillo del Juno es cuesta arriba realmente bueno decir que Alexis Medina es un preso político yo creo que se le pasó la mano a él se le pasó la mano lo que menos él era el político él era un comerciante con lazos políticos que según lo que ha evidenciado el ministerio público quizá tuvo la el desliz vamos a decir de aprovecharse de los vínculos que tenía por su hermano ser presidente y que en vez de cuidar la figura presidencial de su hermano pues decidió aprovecharla y los resultados son eso tener que estar ahí dando viaje para un tribunal buscar abogados tener que usar del dinero que se ganó la realidad es que si vendió haya pagado o no soborno fuera ilegal o ilegal pero tuvo un beneficio por eso y tener que compartirlo con los abogados para ahora tener que salir en los medios de comunicación diciendo que él es un preso político hay que ver que este tipo de personas normalmente no tienen connotación de muchas de las cosas que dicen y algunos de ellos no tienen lectura porque un preso político es algo muy diferente de lo que es el señor Alexis Medina un preso político es una persona que ha tenido actividad política que es opuesto a las directrices de un gobierno de momento o del gobierno en el que se produce su detención por planteamientos ideológicos por posiciones políticas o por acciones contrarias a leyes o disposiciones o reglamentos de la persona o gestión que gobierna y el señor Alexis Medina no cumple con ninguno de los parámetros que se definen como prisión política entonces quizá él considera que ser político y ser hermano del presidente pero habría que desconocer entonces todo lo demás que dice su expediente de lo cual sus abogados no han podido zafarlo en todo este tiempo pero si con eso él se siente digamos que bien pues hay que dejarlo porque la verdad es que la implicación es personal y la defensa también pero escúchame él no es el caso también de los medidores eléctricos el hermano el cuñado el cuñado no es él pero él está en otros casos él está en varios casos del otro lo desglosaron pero Alessio no es el de los medidores los pulpos eléctricos él estaba y lo desglosaron y lo están jugando parte de Maxi son los hermanos de la primera dama Cándida Montilla los cuñados del presidente Medina son los cuñados los hermanos y los cuñados y demás familias hay un libro de Oscar Wilde hay un libro que tiene que ver con eso y dice se llama La importancia de llamarse Ernesto pero bueno en otro orden como decíamos al comienzo del noticiero el senador Alexis Victoria Jepson mostró este miércoles un proyecto de ley con el fin de modificar la ley 57-96 sobre exoneraciones de vehículos para los legisladores y Dyson Ovalle no tiene los detalles La modificación a la ley 57-96 de exoneraciones de vehículos para los legisladores busca que los diputados y senadores solo importen un vehículo cada cuatro años a partir del 2028 también establecer como tope máximo 200 mil dólares el valor del vehículo a importar y restringir el traspaso a terceros hasta cumplidos cuatro años Es una limitación que estamos haciendo con respecto a las exoneraciones que recibimos todos los legisladores ponerle un límite al valor porque es indignante lo que muchos legisladores le han vendido para beneficiar a otros trayendo vehículos de alta gama que lamentablemente es inaceptable en una sociedad ya tan abierta como esta Otros senadores oficialistas ven necesaria la discusión en torno a la propuesta mientras que para la senadora Ginette Bornigal el tema de las exoneraciones está siendo sacado de contexto que entiendo que es un tema que hay que discutir que el Congreso de la República tal y como se ha estado demandando y como ha planteado el propio presidente de la República debe abocarse a hacer una discusión y abocar una salida que cierre definitivamente ese tema y que concluya con ese debate yo soy partidario creo que el ambiente y las condiciones en el Congreso de la República para que podamos discutir para que en el marco de este año legislativo podamos salir de ese tema definitivamente porque se había propuesto en la reforma recuerden quitar las exoneraciones entonces yo pienso que eso tenemos que conversarlo y buscar una forma más diferente es muy feo ahora si alguien va a usar el carro caro y lo compra bueno pues ni modo para lo malo es que usted venga la exoneración y se compre un Rolls Royce eso no está bien la ley vigente permite que los legisladores importen libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años sin importar el tipo marca, modelo año y cilindraje el presidente del Senado Ricardo de los Santos remitió el estudio de la pieza a la Comisión de Hacienda Deison Ovalles CDN yo he estudiado bien la pieza porque según vi tienen una parte engañosa porque eso es que entra en vigencia en el 28 no vamos a modificar la ley 5796 pero que para los que vengan para los que ganan pues ya ese presupuesto de campaña incluye eso está comenzando el actual periodo tiene apenas meses vamos a hacer aplicación inmediata uno ya ellos ganaron uno para su periodo contando con dos no, la ley no tienen efectos retroactivos no, porque si la aprueban ahora sería efectos retroactivos sería para ellos el que no la compró no, porque ya lo eligió pero ellos están electos ahí en ese como ese paquete en la boleta no dice que si te van electos va a tener 12 en el acción tiene una parte engañosa eso soy muy amigo de la familia Victoria esa cláusula del 28 es el precio que hay que pagar para que levanten la mano exacto es el precio sí, exactamente es que no va a ser ahora tú vas a tener a ustedes no le va a afectar sí, no, no le va a afectar y como dice la senadora por Puerto Plata que no traigan un equipo Roy Roy que no hagan como el amigo de Santiago de Lamborghini ¿te vas a coger ese amigo? está guisando ahora lo bueno no tengo amigo en Santiago no tiene amigo en Santiago él quiere tener pero no tiene él tiene muchas amigas en Santiago no, pero que aplicación inmediata uno para el actual periodo de cuatro años que esos cuatro años no es verdad que se va a depreciar mucho el vehículo más ese tipo ajá el disco de vehículo además se lo cambiamos a mitad de periodo si quieren por otro bueno hoy nosotros tenemos que hablar de las ofertas de Black Friday y de la situación comercial del país con la adquirida costumbre cultural estadounidense del Black Friday ya ustedes vieron que nosotros por la ley 6030 también tenemos día de acción de gracias aunque usted no lo crea de replay pero hoy hemos traído a Eddie Alcántara director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección al Consumidor Pro Consumidor para que Eddie nos diga si realmente hay protección al consumidor con las ofertas de Black Friday si hay algún tipo de supervisión en los comercios si realmente esos grandes descuentos y ofertas son reales y como Pro Consumidor está garantizando que la gente no sea engañada con publicidad engañosa o con publicidad falsa con eso venimos tras la pausa regresamos a Despierta con CDN hoy día de acción de gracias inician una temporada digamos que comercial especial y para los dominicanos ya se ha hecho costumbre el Black Friday y mañana el día de las temporadas o de los especiales tecnológicos y así continúa la semana entera y previo también a Black Friday se hacen unas ofertas comerciales que son interesantes hemos invitado a Eddie Alcántara director ejecutivo de Pro Consumidor para conversar con él sobre la realidad de estas ofertas de Viernes Negro si hay marketing o no engañoso y cómo se puede proteger la gente además de qué está haciendo Pro Consumidor para tratar de cuidar de que los ciudadanos no caigan en trampas comerciales con estas ofertas de Viernes Negro Eddie bienvenido buen día gracias a ustedes por la oportunidad como ayer le pedí a alguien que hay que garantizar que el máster no estuviera grabando lo que estábamos diciendo fuera de cámara antes nosotros él hizo un programa aparte para mí es un placer estar con ustedes pues a sus órdenes nosotros ciertamente como hemos dicho en programas que hemos hecho aquí con ustedes anteriormente Pro Consumidor desde el año 2021 cuando llegamos implementó un procedimiento nuevo de verificación previa de los productos de mayor comercialización no solamente la época de Viernes Negro sino en los días de mayor flujo comercial que eso hace que nosotros podamos mantenernos verificando permanentemente el precio de los rubros de mayor comercialización según la fecha para esta ocasión son los electrodomésticos los productos que más se comercializan y Pro Consumidor desde antes del inicio del mes de noviembre estuvo en las principales arterias comerciales pues verificando levantando los precios colgando los precios para garantizar que las ofertas el día de mañana en toda la semana está ocurriendo estén colgadas a los precios que nosotros pues levantamos y así cuando nosotros estemos ya en el campo todos los colaboradores nuestros de Pro Consumidor verificando no se produzcan ninguna denuncia ni reclamaciones por el tema de publicidad engañosa yo debo decirle a ustedes que ese procedimiento nosotros lo hemos exportado porque lo hemos compartido con países que han adoptado culturas algunos no como el viernes negro pero que también han escogido fechas específicas para dinamizar la economía y han aplicado ese procedimiento y han obtenido los mismos resultados que hemos tenido aquí que pasamos de tener de recibir 24, 48, 72 horas después de los días de mayor flujo comercial 200, 300, 47 en ocasiones mil y más de mil reclamaciones o denuncias nosotros en los últimos tres años no hemos recibido una sola reclamación ni denuncia por publicidad engañosa pudiera ser por no conformidad el tema de las garantías las entregas dilatadas y cualquier otro tema específico pero por el tema de que hayan descubierto algún tipo de ofertas que haya sido simulada y no colocada a los precios que nosotros hemos venido verificando no ha ocurrido no hemos recibido en los últimos tres años Eddie corregido esa distorsión que ciertamente había muchísimas quejas con relación a eso que detectó ProConsumidor y que lo ha combatido entonces controlada esa parte ahora cuáles son las principales quejas de qué denuncia la gente en ProConsumidor con relación a estas fechas especiales y el comercio con relación al Black Friday nosotros también implementamos un mecanismo de despacho en el que en la mayoría de las principales tiendas del país o de las principales provincias del país no se iba a aprobar el electrodoméstico que como decía constituye el 75% de lo que se comercializa en el día de mañana sino que se despachara inmediatamente y que se diera un espacio de 5 días para que el consumidor pudiera tener un espacio para aprobar el electrodoméstico y pudiera tener las garantías de devolver el producto si no salió exactamente como debe o sea como debe ser y eso ha hecho que ustedes ven en los últimos viernes negros que ya no hay esa afluencia como ese taponamiento en los comercios y yo recuerdo que para el año 2022 o 2023 alguien o suelde si mira me parece que no se dinamizó la economía porque miren como están las tiendas y es porque nosotros implementamos ese procedimiento también que nació en la República Dominicana que también lo hemos compartido con otros países pues ahora mismo nosotros esperamos que cuando salgamos que el director ejecutivo también va a hacer un recorrido tanto aquí como en el Gran Santo Domingo en el este porque el año pasado nos correspondió recorrer de las principales provincias del Cibao nosotros ahí hacemos el levantamiento también de lo que la gente opina de lo que está ocurriendo en esta fecha de comercio dinámico que ocurre los viernes negros y nosotros lo que recibimos ahí es prácticamente el tema o recibíamos el tema de los despachos dilatados el tema de que se había acordado despachar el mismo día un producto pero en definitiva para las fechas de mayor afluencia comercial ya el tema de la publicidad engañosa como presentemente manifieste ya desapareció en Pro Consumidor llegan denuncias masivas con características totalmente diferentes a lo que es el bienes negro y en la que nosotros hemos compartido con el pueblo dominicano el tema de las construcciones de la venta en planos que básicamente eso está constituyendo ya disminuido pero llegó a constituir el 70% de todas las reclamaciones y denuncias que llegaban a Pro Consumidor y nosotros le hemos dado respuesta inmediata al extremo de que pudimos nosotros alcanzar una cifra récord de devolución en materia de conciliación porque eso abultó prácticamente lo que es los resultados y llegamos a devolver en apenas tres años y medio cerca de dos mil millones de pesos solamente en materia de conciliación hay otros temas que nosotros también hemos afrontado en Pro Consumidor con Éxito que lo hemos dado a conocer que ustedes lo conocen y que entiendo que constituye el día a día de los esfuerzos que nosotros hacemos para tratar de dar respuesta a todos los consumidores En paralelo a ese trabajo que está haciendo Pro Consumidor en materia de protección con un tema de publicidad engañoso dentro del marco de la legislación dominicana ¿cómo uno podría tipificar la ocurrencia de este ilícito? ¿Cuáles son las características que incluso el consumidor pudiera las preguntas que el consumidor debería hacer o indagar en la publicidad que está viendo para tratar de identificar si lo que se está presentando en ese momento constituye una publicidad engañosa o no? Mira desde el punto de vista de las transacciones convencionales es fácil llegar a un establecimiento comercial y verificar el producto y comparar con lo que nosotros hemos levantado de ese producto que está en la página pero aparte de eso con la creación del programa de asistencia al consumidor que nosotros implementamos ustedes de su celular pueden enviar un mensaje para hacer una comprobación o en caso de que se sienta de que usted estuvo antes y que ahora se colgó una publicidad que no le corresponde al precio que anteriormente tenía nosotros recibimos inmediatamente la información actuamos en consecuencia y el personal que tenemos destinado para recibir esas informaciones inmediatamente actúa yo debo decirle a ustedes que gracias a Dios nosotros en esos acuerdos que hicimos con el sector del comercio ellos han colaborado bastante y que ellos han puesto a disposición de proconsumidores hasta los libros cuando hay un producto que flutúa dentro del plazo de las cinco semanas para nosotros comprobar si ciertamente se justificaba esa alza ya para el año 2023 no hubo necesidad de revisarlo ahora nosotros vemos en las verificaciones que estamos haciendo esta semana que no ha habido ninguna fluctuación para tratar de simular algún tipo de oferta y nosotros les hemos dicho a los consumidores que pueden salir a comprar con toda confianza pero que también nos ayuden a hacer el trabajo de proteger sus intereses para que en definitiva nosotros podamos recibir cualquier tipo de información porque no tenemos un inspector para cada uno de los ciudadanos que decida salir el día de mañana a comprar de manera que yo creo que se puede salir sin ningún tipo de preocupación por consumidor estar atento estar vigilante y creo que va a ocurrir lo mismo que el año 2023 y el año 2022 y 2021 de que no vamos a tener ninguna reclamación vamos a ver qué tipo de política nueva ha implementado tú para esta y otras fechas más o menos publicidad engañosa el tiempo de entrega la verificación de que sea el mismo artículo todo eso era a lo que se prestaba mayor atención incluso no sé si tú pones que yo creo que era un bulto ponerle que en los cajeros una gente para consumidores en los supermercados yo creo que es un bulto porque ahí no se van a equivocar pero se tiene entendido que en varias fechas lo que se vacían son los almacenes de artículos ya que tienen ahí mucho tiempo y los ponen en buenos precios a veces yo no entiendo como en temporada alta como en diciembre y los reyes bajan muchísimo los precios de los juguetes no sé eso de los almacenes y que cosas nuevas además de la publicidad engañosa de los tiempos de entrega ha implementado tú mira nosotros con relación a lo que tiene que ver con las transacciones convencionales hemos procurado primero que el consumidor cuando vaya a algún establecimiento vaya consciente de que puede encontrarse con algún tipo de anomalía que afecte sus intereses y hemos implementado verificaciones constantes también y también programas de orientaciones para que ellos sepan que por primera vez proconsumidor atiende sus reclamaciones y cualquier tipo de denuncia que ellos hagan nosotros hemos creado inclusive un equipo que verifica solamente las plataformas digitales porque cuando vemos que cuelgan algo nosotros también le prestamos la debida atención porque muchas de esas informaciones pudieran ser irreales pero otras también en el tema de las de las transacciones del comercio electrónico tenemos algunas dificultades y es el hecho de que nosotros la norma nuestra tiene la capacidad de atender cualquier tipo de situación que se presente cuando ambos tanto proveedor como consumidor estén en el territorio pero la norma de ningún país tiene alcance para cuando el proveedor está fuera de territorio poder combinarlo a que pueda resarcir el derecho del consumidor afectado por eso la importancia de lo que nosotros logramos en Iberoamérica desde Iberoamérica en la mesa de las Naciones Unidas de la UNTAC el 2 de julio que veníamos sedaciándolo y estudiándolo y socializándolo con los 195 países que es la declaratoria de esa fecha para el tema de conflicto electrónico transfronterizo eso ha sido un hito como mismo dijo la secretaria Teresa Moreira de las Naciones Unidas de la mesa de la UNTAC porque ahora se va a abordar en las Naciones Unidas en las reuniones de ministros del año que viene para crear las directrices para que todos los países sean responsables de cada uno de los esquemas que se creen donde el proveedor esté fuera de territorio para solventar o solucionar los temas que se generen porque les voy a decir una cosa a ustedes nosotros hemos levantado o alertado al consumidor o evitado que trancen con cerca de 8100 páginas que se han creado en tres años y medio pero también hay una realidad y es que el comercio electrónico va creciendo a una velocidad tan vertiginosa que supera todas las normativas que hay en los países del mundo entero para poder resolver los conflictos que se generan cuando un consumidor ha sido afectado y el proveedor está fuera de territorio no hay manera y para el año 2040 que es lo que nosotros hemos previsto por el crecimiento y sostenido y por la velocidad medida por nosotros de cómo viene creciendo el 80% de todas las transacciones va a ser por la vía electrónica tanto nacional como internacional con el proveedor dentro del territorio y fuera de territorio pero el 80% cerca del 60% va a tener el proveedor fuera de territorio ¿por qué? porque nosotros somos un país en el que nuestros consumidores procuran mejores garantías mejores condiciones por temas de precios inclusive por otra característica y si nosotros no tenemos herramientas para nosotros poder defender los intereses de ellos cuando han sido afectados pues eso es una generación de que la oficina pudiera ninguna oficina del mundo estuviera abierta por eso la importancia eso generó y puedo compartir con ustedes sé que ustedes también lo pudieron ver en los medios de comunicación de que por primera vez un país de América Latina va a presidir el Icepen International que es el organismo más grande de protección de los derechos del consumidor que aglutina las principales agencias del mundo y que traza la directriz para el cumplimiento de todas las normas en cada uno de los países miembros nos escogieron a nosotros hace dos semanas lo publicaron y nunca había sido presidido por un país latinoamericano más bien era presidido por países europeos por Estados Unidos ¿y qué hizo que la República Dominicana pudiera presidir? el hecho de que nosotros cuando llegamos a Proconsumidor creamos mecanismos aquí y procedimientos que compartimos con Centroamérica nos hicieron miembros del Consejo Centroamericano pasó algo que nunca había ocurrido en estos organismos donde la presidencia es rotativa porque el Consejo Centroamericano es apéndice al sistema de integración centroamericano en SICA y los países de Centroamérica pidieron modificar el reglamento y el estatuto para que nosotros duráramos dos años en una presidencia protémpore pero además de eso Centroamérica nos propuso para que nosotros presidiéramos el año 2022 el Foro Iberoamericano ahí es por el voto de los países miembros son 22 la veeduría tanto de la red de consumo seguro de la OEA como de la Mesa de la Unidad de las Naciones Unidas fuimos electos a unanimidad y ahora como en esos dos organismos regionales fuimos los proponentes de esta pieza tan importante que por primera vez se la aprueba Iberoamérica que es la declaratoria para la solución de conflictos transfronterizos los países y el Foro Iberoamericano también en compañía con otros países como Alemania participó Estados Unidos que aunque pertenece a Iberoamérica también motivó para que otros países pues apoyaran a la República Dominicana porque eso ha marcado un hito porque a partir de ahí se va a transformar todo lo que tiene que ver con la protección de los consumidores en el comercio electrónico fue una propuesta hecha por Estados Unidos que la preside ahora recuerdo haber recibido la llamada de que había dos candidaturas inscritas que era Francia y Voldavia y que como ahí es por el voto de todos los países miembros pues tanto Estados Unidos Portugal España El Salvador Colombia pues se le solicitaron a los países que socializaran una sola candidatura para que la República Dominicana en representación de Latinoamérica pues presidiera el Foro Iberoamericano el Icepen Internacional y hoy ya nosotros recibimos la notificación de que la República Dominicana preside a partir del año 2025 el Icepen Internacional yo decía a un amigo que nos llamó para darnos la noticia que el que está en política y está en una institución pública muchas veces entiende que por el trabajo que uno ha hecho merece ser reconocido y es decir no publica en esa noticia porque estamos en un proceso en el que todo el mundo está procurando un ascenso en la administración pública pero nosotros como se recibió a través de otros organismos pues se publicó se dio a conocer y es una realidad de que la República Dominicana preside el Icepen Internacional en representación de toda América Latina Eddie hay un tema que ha generado muchísimas quejas en la población y es la factura eléctrica muchísima gente entiende que la factura que le llega no se corresponde con el consumo que tiene muchos han ido pro consumidor pero he escuchado muchas quejas con relación al tema de la falta de respuesta que tantas quejas llegan por este tema como es el mecanismo y que tiempo ustedes se toman para responder a alguien que va a reclamar este tipo de servicio a pesar de que la ley 358 que es una característica especial a las demás leyes sectoriales que protegen los derechos del consumidor como en el caso específico que hay una oficina creada que es protecón está la pro usuario para los consumidores en el sistema financiero hay una oficina para la superintendencia de seguro en la superintendencia de seguro etc el artículo 2 de nuestra normativa en su párrafo establece que somos supletores de las demás leyes sectoriales que independientemente de que existan oficinas especializadas para temas específicos de protección al consumidor nosotros podemos participar como mediadores en ese sentido y nosotros no recibimos tanto por el tema de la factura eléctrica pero muchas veces cuando no encuentran respuesta en la oficina que tienen que darle respuesta pues ellos van a por consumidor y en la mayoría de los casos hemos mediado y hemos resuelto los temas porque tenemos la capacidad desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de las atribuciones que nos confiere ese articulado para nosotros intervenir pero por consumidor se ha puesto de moda a lo nivel que todo el que tiene algún conflicto no lo puede resolver en esa agencia va por consumidor es más debo revelarle a ustedes que nosotros tenemos casos que no ha correspondido a nosotros mediar y resolverlos enviados por las propias oficinas especializadas para resolver esos conflictos porque no encuentran alternativas ni salidas para resolver esos temas y lo envían ellos directamente a por consumidor y por consumidor pues busca el mecanismo de resolverlo principalmente socializando los casos y eso ha sido el éxito de esta gestión nuestra de tres años y medio al frente de la institución ahí hay quejas que en ocasiones no corresponden ni siquiera a ninguna de las oficinas de protección de los consumidores en áreas específicas sino a temas que corresponden a los tribunales ordinarios y llegan y dicen bueno que yo quiero resolverlo aquí nosotros tenemos que orientar al consumidor de que no corresponde ahí pero todos quieren ir a por consumidor por la capacidad de respuesta que tenemos ya no tenemos moras en las decisiones en por consumidor nosotros estamos cumpliendo con el plazo establecido en la norma en el reglamento para nosotros emitir las decisiones no hay quejas de que se están dilatando en la solución en la dirección ejecutiva hay un consejo que conoce los recursos ¿y cuántas quejas ustedes han recibido cuántas resuelven cómo estadísticamente de qué estamos hablando bueno debo decirte que para el corte de septiembre nosotros lo dijimos el 29 de octubre la rendición de cuentas nosotros llevábamos 11 mil reclamaciones y denuncias que equivale a 5 veces la cantidad mayor que se iba a recibir en un año por consumidor rompiendo el propio récord nuestro del año 2022 que era de 5 mil y algo y creo que nosotros vamos a cerrar con más de 13 mil porque significa que la gente está confiando en la institución es una institución que en estos momentos se ha convertido en un estandarte de todos aquellos conflictos que pueden resolverse en un tiempo breve sin tener que ir a los directados procedimientos ordinarios yo le voy a decir a ustedes pero ¿y cuáles como esos 11 mil casos que se resolvió en favor el 90% de los casos han sido socializados conciliados y los otros han sido resueltos mediante resoluciones dirimentes de parte de la dirección ejecutiva resoluciones son como sentencias una especie pero son resoluciones cuando no hay un acuerdo entre las partes nosotros razonamos el caso todos los documentos depositados y emitimos una resolución que puede ser objeto de algún recurso jerárquico que lo conoce ya el consejo que escapa eso de todo lo que tiene son las restricciones ¿y la mayoría de esas que son a entes públicos empresas privadas ¿cómo está distribuido? Empresas privadas en la gran mayoría el 99% pero ahí están los resultados los pueden pedir por la ley 200-04 y yo creo que que lo que nosotros hemos hecho con el mismo presupuesto es lo que ha sorprendido a todo el mundo porque cuando existe la voluntad de servir cuando existe el deseo de manejar con transparencia los fondos públicos tú puedes darle respuesta a los dominicanos cuando así pues lo demandan de tu institución pública y le decía que por consumidor se ha puesto tan de moda que ya las universidades la han adoptado para colocarlo en su pensum como materia especial ya por ejemplo hemos suscrito acuerdos con universidades que ya han dado diplomados para motivar a que se especialicen en el área como la Universidad Autónoma de Santo Domingo la Universidad APEC le hemos hecho la Universidad Abierta para Adultos la Universidad de Cotuí le hemos hecho la Universidad del Caribe se me puede escapar alguna son 7 u 8 y ya ellos la han adoptado es decir que en estos 3 años y medio nosotros le hemos dado respuesta a toda la sociedad dominicana de lo que son las atribuciones nuestras porque cuando llegamos nosotros lo primero que hicimos fue adentrarnos en la norma para saber que podíamos hacer y que pudiera resaltar en favor de los consumidores del país Eddie a propósito de plazos que señalaba el 30 de este mes vence la prórroga dada con el tema del expendio de botellones de agua los colmados e intermediarios que piensa como está el proceso de ejecución cuáles son las medidas que están sobre la mesa en Pro Consumidor al respecto nos reunimos con ellos con todas las asociaciones las principales de todo el país el martes pasado antes de ayer y nosotros le habíamos dicho que la prórroga que dimos de 30 días es irrenovable ya nosotros teníamos los operativos montados cuando venció el plazo de los 90 días yo debo decirle que el avance ha sido significativo hay compañías que ya han alcanzado cerca de un 90% de haber cubierto todas las góndolas que le corresponden nosotros esperamos que para el próximo domingo que vence el plazo pues ya la mayoría estén cubiertas porque el lunes comienzan los operativos de retiros de los botellones que estén expuestos a los rayos del sol y de la sanción a las multas aquellos que no cumplieron con la directrice que emanó desde la institución porque hay mucha gente que está confundida no todas las góndolas tienen que ser cubiertas los anaqueles porque hay comercios que tienen espacio para tener los botellones dentro del establecimiento otros tienen espacio fuera del establecimiento donde no estén en contacto con la luz solar pero en definitiva el plan so vence el domingo nosotros el lunes estamos en los operativos y vamos a invitar a los medios de comunicación que quieran acompañarnos porque vamos a comenzar tanto en el Gran Santo Domingo como Santiago y San Francisco de Macorís y vamos a continuar hasta que nosotros podamos erradicar esa práctica se nos acabó el tiempo pero 30 segundos porque no quisiera que nos pongan la musiquita no porque yo creo que estamos perdiendo a Ledy Político cuando yo estoy hablando del sistema centroamericano del foro centroamericano te ubico como fuera del sistema entonces yo digo cuidado si el hombre se está burocratizando y yo no veo a Ledy Político por parte no porque el burócrata mira hay un hombrecillo ahí de Toqueville así le llamaba Toqueville al burócrata un hombrecillo que se aferra un puesto y no lo suelta para conseguir uno superior que no quería uno quería dos y yo dije ese se va a quedar gravitando en el sistema jurídico político para Weber es el individuo que más daño le hace el burócrata la institución democrática entonces cuidado a la gente te estamos perdiendo a ti porque yo no veo a Ledy Político tú te vas a quedar gravitando ahí no le voy a hablar en 30 segundos todavía todavía tú tú estás en política nosotros no hemos caracterizado por decir la verdad yo le decía a un amigo nosotros como tenemos una oficina de ejecuciones siempre estamos siendo citados como testigos o presencialmente para los casos que ejecutan nuestras oficinas y yo le digo a aquellos que nos invitan o que nos solicitan en el comité de Garumé que tiene que decir porque yo digo la verdad yo no sé decir una cosa que después pueda ser desmontada miren lo cierto es que nosotros hemos estado en contacto permanente con el equipo nuestro que demostró tener la capacidad de movilizar la mayor cantidad de ciudadanos en el proceso electoral pasado el que pudo seguir la página del movimiento nuestro todos con Luis se pudo dar cuenta que nosotros estábamos en todas las actividades del presidente pero el presidente de ese movimiento que éramos nosotros estábamos en provincias diferentes solamente acompañar al presidente en el gran Santo Domingo en actividades creo que en tres o cuatro y ese equipo político que gravita alrededor nuestro está intacto y que permanentemente estamos en contacto pero hay un cuento de ese movimiento en las romanas ayer estuvimos reunidos precisamente con las romanas y con Barahona porque nosotros que le voltearon la candidatura ese movimiento le volteó una candidatura a todo el mundo a todo el que no estuvo yo dije aquí y yo creo que Nelson recuerda esto yo sé que son 30 segundos yo dije miren todo el que no esté de acuerdo con los criterios que la lógica elemental demanda porque la lógica se utiliza para todo alrededor de quien tenía la mayoría en un partido político que lo dije aquí muchas veces va a terminar perdiendo su candidatura yo lo dije aquí cuando no dejaron que nosotros seamos presidentes ¿cuáles son los resultados? ahí están y el equipo nuestro está intacto esperando la directriz nuestra algunos hablan de situaciones para el año 2028 que nosotros en estos momentos lo que estamos es concentrados en apoyar al presidente de la república Luis Abinader tú fuiste a la reunión de los presidenciales no yo no soy presidencial no pero está bien me basta yo estoy apoyando al presidente de la república por el momento no hemos nosotros pensado nada de eso dejamos una pregunta en el aire tuviste que pactar con quien que tú te acuerdas pero yo no he pactado con nadie no aquella con la candidatura la presidencia el partido eso fue en el año 2018 pero está bien pero 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 no me satisface que todavía estamos en el partido revolucionario moderno estamos en el lugar que tenemos que estar no estamos haciéndole usted se registró como miembro del PRM yo estoy yo soy miembro del PRM y estoy en su parte del año 2012 hasta para ti que eres editora política no mira por una noticia nueva esa yo pensaba que tú seguías peleando ahí por el partido no imposible yo dije aquí yo dije aquí para terminar yo dije que esa página después que nos dejaron que nosotros con la mayoría asumieramos la presidencia la iba a pasar de eso hace dos años ¿qué porcentaje tiene el partido reformista ahora? no sé y no creo que ellos sepan tampoco bueno terminamos desollaremos eso estoy sorprendida con esa militancia de él atención que él puede ser de los presidenciales en ese partido no, no, no yo estoy apoyando al presidente de la república cuiden su cartón noviembre es el mes de concienciación del cáncer de próstata la próstata sigue siendo la misma de siempre pero los avances médicos son muchos incluso con esto de la cirugía robótica se está el último grito de la moda vamos a hablar de próstata vamos a crear conciencia vamos a ver de los avances con el doctor Arturo Medero él es cirujano urólogo robótico y el doctor David Soriano cirujano uro oncólogo robótico también buenos días doctores buenos días de verdad que la próstata sigue siendo la misma pero que ha variado mucho su tratamiento la próstata ha sido un reto para los urologos por varios motivos uno la localización que es complejo llegar y dos porque tenemos cuando hacemos el tipo de cirugía radical para el cáncer de próstata la dificultad de que tenemos que preservar nervios y algunos vasos para tener pues la parte del placer y no solamente eso sino que el paciente puede orinar como usualmente lo hacía sin que gotee pero eso de que está en un sitio difícil y tratar de preservar algunos nervios va a depender mucho de la condición de la próstata o sea los niveles de avance del cáncer del tamaño me imagino todo ese tipo de cosas que no es estándar eso de la extracción radical en el cuerpo humano nada es estándar muy bien sucede que realmente como decía la próstata sigue siendo la misma lo que ha mejorado es nuestra comprensión y las herramientas que tenemos para tratarla antes entendíamos que cuando se pudo hacer una cirugía prostática que se pudo extirpar completamente eso tiene muchos años y pero ya entendemos con mejores estudios de anatomía de que la próstata tiene unas capas entendemos mejor donde están los nervios que producen la erección y entendemos mejor como es el proceso de continencia de evitar que se salga el pipí entonces si entendemos eso mejor que son estructuras muy pequeñas y tenemos mejores herramientas para tratarla entonces podemos obtener mejores resultados en el proceso quirúrgico ¿qué ha cambiado doctores? en los últimos digamos la tecnología va muy rápido digamos que en los últimos cinco años ¿qué ha hecho que las personas en vez de salir de República Dominicana a atenderse la próstata fuera del país haga que personas vengan a República Dominicana a hacerlo y en qué tanta medida esto es así? de inicio han mejorado los procedimientos diagnósticos en el país tenemos todos los procedimientos diagnósticos inclusive algunos los usamos primero que en Estados Unidos que se aprueban por ejemplo en Europa Estados Unidos tiene más regulaciones y muchos de esos estudios llegaron aquí primero para saber bien dónde está localizada la enfermedad y en qué estadio está al saber el estadio y dónde está localizado el tumor dentro de la próstata podemos hacer una cirugía mucho más precisa enfocándonos en sacar solamente el tumor y preservar alrededor de la próstata la mayor cantidad de tejidos y de las herramientas para tratar tenemos disponemos actualmente en Santo Domingo el robot Da Vinci el robot Da Vinci fue el pionero en la cirugía robótica y el que más éxito tiene en el mundo ha tenido varias versiones siempre ha ido mejorando y uno de los últimos modelos lo tenemos aquí en el país así es las técnicas quirúrgicas pues por supuesto han ido evolucionando en el contexto del beneficio de las tecnologías que hemos ido acoplando en el tiempo pasamos de la cirugía laparoscópica que es la famosa cirugía que tú operas con el televisor a una cirugía mucho más refinada en la cual el robot nos da la oportunidad de tener una visión tridimensional cosa que la tenemos en la cirugía convencional que es nuestro espacio pero además de eso tenemos la claridad de movimientos muy sutiles no tenemos temblor tenemos magnificación de la imagen y eso nos permite pues hacer una disección de tejidos mucho más expedita mucho más bonita y eso se traduce generalmente en buenos resultados por ejemplo la primera manera en la que se hacía la cirugía prostática era una cirugía abierta le explico a los pacientes que eso era como se hacía una cesárea o sea se hacía una incisión debajo del ombligo y es una cirugía más cruenta sangra más la recuperación es mucho más larga más efectos secundarios por ejemplo cuando hacemos o hacemos todavía se realiza cirugía abierta el paciente dura tres a cinco días ingresado en el centro y dura un promedio de tres semanas con una sonda colocada esperando que los tejidos se recuperen de lo cruenta que es la cirugía en realidad tratar una enfermedad agresiva como es el cáncer amerita un tratamiento agresivo entonces la cirugía laparoscópica es una cirugía mínima invasiva la cual se realiza pongo el ejemplo de la vesícula que es tal vez la cirugía más frecuente laparoscópica que se hace tres orificios en el abdomen en próstata hacemos cinco orificios en el abdomen pero en la laparoscopía el paciente igual puede irse al otro día a la casa y apenas dura siete, diez días con una sonda la robótica ha mejorado la laparoscópica y hay una mejor herramienta para el cirujano siempre viene la pregunta ¿es un robot? ¿el robot opera solo? no el robot hace los movimientos que haces la diferencia con la laparoscopía es que el cirujano está más cómodo y si estoy más cómodo entonces puedo realizar un mejor procedimiento igual que con un vehículo con un vehículo pequeño no vas a poder llegar a 200 kilómetros por hora o no vas a hacer un viaje no vas a llegar a Jimania en un carro pequeño vas a llegar cansado pero si tienes un vehículo más grande más confortable o automático que tenga una mayor velocidad vas a tener un mejor trayecto entonces el robot le da muchas ventajas al cirujano para que haga un mejor trabajo noviembre es el mes de concienciación del cáncer de prótata y el 17 de noviembre fue el día mundial de lucha contra el cáncer de prótata ustedes como personas pues ya con experiencia incluso previo a nivel académico cuando estudiaba ¿qué han podido constatar en cuanto al cambio de cultura o de paradigma preventivo de parte de los dominicanos de los hombres en el sentido de si se están aumentando los chequeos preventivos de si hay que hacer más énfasis en campañas de difusión y de educación ¿cómo podemos ponernos por relación aquí a 10 años como estábamos anteriormente? bueno ha ido sumando mucho la campaña de concientización y el haber tomado la iniciativa a nivel mundial de poner un mes en el cual hacemos muchas actividades de promoción de educación hacia el cáncer de próstata y hacia la salud prostática como tal recuerda que el cáncer de próstata es el primer cáncer en el hombre estamos hablando de que uno de cada seis personas o sea cada seis hombres tienen cáncer de próstata o lo desarrollarán en su vida y pues es muy importante porque estamos hablando de que una parte significativa de la población lo va a tener a eso le sumamos en nuestro país que el cáncer de próstata tiende a ser mucho más o un poquito más frecuente de lo que es a nivel mundial por la mezcla de razas y agresivo y mucho más agresivo por la raza negra porque aquí todos tenemos un negrito al final o sea que tener una raza negra tiene propensión en tu composición aumenta la probabilidad de que tengas el cáncer de próstata y su agresividad igual tener un familiar con cáncer de próstata te duplica el riesgo entonces en ese sentido el dominicano como tal en estos últimos años con esa campaña y también las mujeres de la casa que también se preocupan por sus maridos y les dicen mira tengo que llevarte al urólogo así como yo voy a mi ginecólogo se ha ido haciendo como una o instituyendo progresivamente a que el varón entiende que tiene que ir al urólogo y ya tú ves pacientes hasta los 40 años te llegan a la consulta yo me siento bien yo lo que quiero saber es cómo estoy porque no quiero tener un cáncer de próstata porque sucede eso el cáncer de próstata no da síntomas algunos síntomas que tienen los pacientes son debidos a otros temas de la próstata como el crecimiento el cual el crecimiento es normal que ocurra con los hombres y a veces le da los síntomas de levantarse de noche tener que la urgencia de tener que ir rápido al baño y muchos de estos síntomas son los que llevan al paciente al médico pero no se relaciona con cáncer los síntomas del cáncer son poco específicos y tienen que ver con pérdida de peso puede dar alguna dificultad urinaria dolor en los huesos y eso cuando eso sucede es porque ya la enfermedad está muy avanzada entonces lo que buscamos siempre con este tipo de informaciones es detección temprana porque prevenir el cáncer es difícil bueno si está en tu hena y te va a dar te va a dar pero si lo detectamos a tiempo podemos hablar de curación en el cáncer de próstata y no solamente eso también puede cronificar la enfermedad que es la oportunidad que tú tienes si no te curas de vivir muchos años y probablemente fallecer de otra causa que no sea el cáncer de próstata hay un componente en los pacientes diagnosticados con cáncer en sentido general que es la parte emocional el impacto que tiene tener que enfrentar una enfermedad de este tipo en el caso de los hombres cómo manejarlo porque les confieso que cuando he tenido contacto directamente con algunos hombres que tienen cáncer y también cuando observo el comportamiento de mujeres también diagnosticadas veo como un ser humano mucho más propenso más débil emocionalmente para enfrentar esa realidad en el sexo masculino cuáles son las recomendaciones y cómo se puede manejar esto bueno en las enfermedades oncológicas no solamente es el paciente es el entorno es la familia completa porque caes en una situación en la cual te sientes que no eres infinito te estás acercando a procesos que pueden incluir la muerte y eso lleva un duelo interno y una aceptación de que tengo un problema que debo resolver pero tienes miedo y eso es natural igual los familiares porque nadie quiere perder un ser querido y a esto le vamos a sumar también lo que implica económicamente este tipo de enfermedades en el entorno familiar porque son generalmente procedimientos si sean médicos o quirúrgicos muy costosos si se sucede de que el tratamiento o el manejo del cáncer de próstata es un manejo multidisciplinario o sea es un equipo de trabajo donde se integra en algún momento un oncólogo clínico se integra un psicólogo y una serie de personas que se hace un equipo alrededor del paciente y ahora mismo con las herramientas que tenemos un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte todavía cuando se decide tratar un cáncer de próstata en un paciente porque tiene una esperanza de vida de más de 10 o 20 años como el cáncer de inicio es una evolución lenta lo podemos diagnosticar y podemos darle seguimiento a ver cómo va evolucionando generalmente el paciente si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente fallece de otra cosa que no sea el cáncer mire doctor terminamos en el tiempo pero una inquietud aunque la apariencia engaña ustedes se ven jóvenes ¿verdad? es decir que tener dos urológos robóticos así jóvenes es que ustedes se han educado ahora en estos tiempos no es lo mismo por aquellos que algo que nace torcido una persona ya un médico de 40 años de profesión se ponga ahora a inventar con un robot tercera dimensión viendo la cosa clarísima entonces eso debe dar confianza la pregunta es ¿dónde ustedes están aquí? y segundo ustedes decían que la incontinencia urinaria que eso se controla y el asunto de la erección porque en el dominicano hay que talombría ¿no es así? pero claro se pierde o se recupera ¿cómo es? depende fíjate ¿cómo que depende? toda cirugía tiene sus riesgos pero también no todos los pacientes que vienen con un cáncer de próstata que son mayores de 40 años vienen completamente con sus facultades conocidas ¿por qué te digo esto? porque también a partir de los 40 años un gran porcentaje de la población masculina tiene algún grado de disfunción a partir de los 40 con esa pantalla de tercera dimensión ustedes ¿cuál es el porcentaje? dejan intactos todos los nervios y toda la cosa 40% a partir de los 40 los nervios no se ven ¿cómo que no se ven? ¿tú sabes por dónde vamos a ubicar? ustedes dijeron que los nervios se mantienen todos 40% de la población masculina a partir de los 40 años a partir de los 40 los 40 años pero bien eso y de ahí para allá y de ahí para allá lo de la erección va a depender de muchos factores exactamente ¿dónde están? lo de la erección depende de cómo estaba el paciente antes de la cirugía y de la etapa de su enfermedad si estaba bien sigue bien sigue bien si es una etapa temprana de la enfermedad o sea si lo detectamos a tiempo y el paciente tiene buenas erecciones puede quedar bien ahora si es una etapa muy avanzada y tienes que quitar mucho tejido ya de inicio estás teniendo un avance de lo que podría suceder le comparo al paciente ¿cómo está usted con relación a cuando tenía 18 años? entonces si te dicen bueno ¿qué porcentaje ha perdido? bueno yo estoy como un 50% entonces ya ha perdido de inicio un 50% de su capacidad entonces la cirugía te puede quitar un 20% más entonces tal vez con el 30% que te queda no sea suficiente para tener una erección natural y pueda tener que usar medicamentos o colocarse una prótesis el mensaje final es cuídese para que no le dé cáncer de prótesis si que podía y alimentarse bien no te salva nada ¿ustedes dónde están ustedes? en la clínica Abreu ah en la clínica Abreu los dos están en la clínica Abreu si en Medical Net y Abel González doctor finalmente por la parte nuestra ya en República Dominicana a propósito de toda esta ola de géneros y ampliando la cantidad de letras de las cosas ¿se hace cirugía de cambio de sexo? Actualmente hay unas personas que se han formado para hacer ese tipo de cirugía no es una cirugía que hacemos todos los urólogos no pero si hay personas que ya se han entrenado y pues considero que podríamos pensar que si se podría hacer ya acá pero nosotros no la hacemos Mira un tema me robó un minuto más por el tema de lo que hablaba de la experiencia por ejemplo tengo ese problema que siempre me dice usted muy joven pero yo tengo ya 15 años de graduado y tengo 15 años haciendo la paroscopía entonces el robot es una herramienta como cuando compras una cámara o un carro nuevo que tienes que aprender a usarlo haces un entrenamiento certificado por la fábrica para que sepa cuáles son los botones que tienes que apretar pero la cirugía es la misma o sea tienes ya la experiencia la traes lo único es que tienes el uso del equipo la transición por ejemplo para hacer Medero sí comenzó a hacer la robótica primero por ejemplo pero la transición para mí de robótica fueron fueron apenas 60 días en lo que tomó el entrenamiento muy bien somos unos urológos jóvenes casi 50 años sí ¿y dónde ustedes se especializaron? bueno estudié aquí ¿no? yo estudié urología aquí después fui a Estados Unidos y a Chile yo hice urología en Venezuela y tuve parte de mis estudios después en Estados Unidos y en India ¿tú eres venezolano? dominicano dominicano ah muy bien tiene un acentico venezolano tengo las dos bueno gracias gracias a Arturo Medero y a David Soriano doctores cirujano urológico y cirujano uro oncólogo robótico muy bien ellos están en la clínica Abreu para más señas y esperamos que haya servido de algo esta entrevista sobre el cáncer de próstata chau